¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien que estamos aquí! ¡Hola! Bueno, ¿qué hacemos aquí si no hay nada que hacer porque experimentamos como el mundo está desapareciendo? Pero ves, esa es la responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable que el mundo en mi mente desaparezca, ¿no? Tú estás responsable por tu experiencia, experimentes que tu mundo desaparece. ¡Gracias! Sun is shining, el sol está brillando, el sol de tu luz creativa, creativa está brillando, tú estás brillando. Y obviamente estás aquí como yo, como todos nosotros para para dar la bienvenida y compartir este reconocimiento afuera del sueño. Estás aquí para aceptar y que estés confirmado que tu experiencia, que el mundo desaparezca, es una experiencia verdadera y es lo que quisieras reconocer en todos los momentos, en todas las circunstancias. y así sabemos, en la conexión de la lección de hoy que repasamos, 190, que la transformación es física. Y lo que hacemos con eso es completamente a nuestra disposición. Si elegimos irnos a... ah, aquí es la próxima cosa y pobrecito yo o cualquier otra idea de juzgar la situación y imaginarse que toda la salvación solo dependería que estos síntomas, estas observaciones, estas percepciones desaparecieron o desaparecerían. Pero ¿qué tal? Simplemente tener un nuevo pensamiento acerca de una percepción de una percepción de la condición humana en imaginación de un estado físico. y bueno, nuestra sesión de cualquier manera se pone muy corta porque yo necesito mucho helado. Agua. Una ducha. Una ducha. Pero el helado vegano se puede comer no solamente cuando hace calor, sino por muchas otras razones también, ¿no? y tal vez ustedes han seguido un poco de los Juegos Olímpicos y esta mujer, esta chica de Estados Unidos que hace... ¿Cómo se llama estas cosas? ¿Cómo se llama estas cosas? Gimnástico. Gimnasia Rítmica. 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 personal que la mente que no tiene una claridad cómo cambiar el pensamiento o tratar la situación inevitablemente cae en depresión y que sucede en depresión es algunos se suicidan también de deportistas de los deportistas y otros como ella se ha declarado yo tengo que cuidarme a mí misma pero también al nivel al nivel psicológico y mental y son estas experiencias tal como la lección de hoy nos enseña en cuáles tenemos y podemos tomar una nueva elección y que puedo tomar una nueva decisión es sólo cuando también como tengo suficiente contacto en mi propia mente con el espíritu santo que no me preocupo como de la fuera o el mundo quisiera empujarme o manipularme en las situaciones del deporte es siempre está perfecto y ha corrido en la muralla de su propia idea de perfección como no y qué bien para ella que que ha reconocido a dios no soy perfecto y si estoy sufriendo estoy en dolor es sólo porque pienso que que todos tienen expectativas a mí que tendría que ser perfecta que tendría que hacer otro oro bueno y ahora es como su tiempo para entregar esta idea de perfección o sea un ser humano en perfección al espíritu santo y aceptar que de hecho en mi aceptación de mi imperfección de la condición humana estoy justo a la puerta tocando al cielo porque en esta puerta está escrito que si acepto mi imperfección acepto que no sé nada porque entonces no sé nada acerca de mí mismo no sé nada quién soy como un ser perfecto o un ser fracasado y por eso estamos dirigidos a entrenar nuestra mente hacia esta responsabilidad de lo que significado estamos a nuestro sueño pero como vemos primera vez o lo más importante que tomamos a nosotros mismos aquí comienza si no estoy tan involucrado en mi perfección no voy a tener expectativas de perfección de mi hermano tampoco ni voy a proyectar mi idea de perfección a otros sino voy a tengo un entonces una base de de experimentar que llamamos compasión compasión entendimiento perdón más rápido como cada situación en las que hermanos se unen y expresan algo juntos son perfectas situaciones porque cuando hay mucha luz claro que todo aparezca como se podría experimentar en perfección porque la luz está experimentado en perfección y es lo que la perfección es eso es solo una mala interpretación en la mente humana y así proyectar lo que es invisible y no toma forma hacia la forma y si no entendemos que eso ya es lo que toloa es y no trabajamos en el reverso y reemplazo de este tipo de significado acerca de nuestra experiencia entonces claro que es estamos en dolor y sentimos la separación enseguida yo también como hoy en mi servicio en el restaurante tenía una situación afuera de la nada como he sentido una sensación en mis en mi talón del pie izquierda que no se fue como una sensación rara pero no podía describirlo bien no es como algo como casi como se dice colgando y creo que la primera idea fue wow qué dolor es esto en mi pie y entonces porque simplemente así me fui a trabajar y he trabajado y claro que tenía mi atención en otras cosas pero entonces cada vez que estaba consciente de mi pie izquierda me dije a mí mismo así se siente la dicha eso es como se siente la dicha aquí en tiempo espacio en mis sueños y ahora solamente un paso más para abrirlo hacia el júbilo de dios pero de hecho lo que llamamos dolor muchas veces particularmente al hacer con sensaciones físicas es calambra exacto es es como queremos experimentar alegría y dicha aquí y lo más que lo que no damos otro significado que esto y sin simplemente nos acotamos aunque hay una versión más grande en que es más allá de todo de todo significado del percepción y así llegamos lo que esta lección 190 nos ofrece y quisiera abrir el micrófono y para aquellos que quisieran lo hacemos así que aquellos que quisieran hablar entonces aunque no tenemos aquí la función de subir una mano no importa es solamente nos tomamos entonces un momento entre los dos que no hay no hay un como se llama un accidente y todos quisieran hablar al mismo momento y el tema es y el tema es que quisiera poner es exactamente de lo que estamos hablando y tal como está expresado en el repaso en el primera frase de el hijo del júbilo de dios en lugar del dolor la primera frase dice el dolor es mi propia invención es mi propia invención y en la lección misma si me estoy mirando allá se dirige personalmente a nosotros y dice santo hermano mío te recuerdas cuando dice en el párrafo 6 santo hermano mío es como ojalá o atención santo hermano mío tengo que decirte algo y aquí está piensa en esto por un momento un momento y eso es la cosa acerca de que queremos pensar ok Julián ha encontrado su mano ok entonces supimos aquellos que quisieran compartir algo su mano ah ya está en está en su el nombre de los participantes ok ok pensamos por un momento de esto en el chat ah en el chat está ok gracias y ya se puede comenzar a subir las manos deja tu mano aquí encima y eres el primer Julián ya para que las veas marcas donde están los participantes y te va a dar una lista de los participantes y el que tenga la mano los vas a ver ahí en fila te voy a poner mi mano ahí no hay nadie con mano ok entonces te van apareciendo ahí todo el mundo a la derecha del nombre en los participantes lo tienes o en los tres puntos también arriba de la imagen como quieras hacerlo pero con participantes lo encuentras y te acomodaban los que subieron la mano arriba marcaste que tocaste en el participante y te salió una lista del lado derecho ya bueno de cualquier manera si funciona bien esta cosa no significa que no podrías compartir ok y eso es el tema pensamos por un momento el mundo que ves no hace nada no tiene efectos no es otra cosa que la representación de tus pensamientos son son frases y enseñanzas muy importantes el mundo que veo no hace nada no tiene efectos no es otra cosa que la representación de mis pensamientos y algunas frases más un párrafo arriba cinco son únicamente lo leí por mí mismo son únicamente mis pensamientos los que me causan dolor nada externo a mi mente puede herirme o hacerme daño en modo alguno no hay causa más allá de mí mismo que pueda apatirse sobre mí y oprimirme nadie excepto yo mismo puede afectarme bueno entonces si quisieras hablar acerca de esto o cualquier cosa entre en tu mente estás guiado que queremos hacer es vamos a decir por lo menos nos tomamos tiempo por algunos minutos pero voy a chequear el reloj como máximo cinco minutos ok bueno Julián tú has subido tu mano primero por favor entrega el micrófono el micrófono sí mira el levantar la mano en principio ha sido porque he encontrado la mano en el chat y era una manera de mostraros a todos que podíamos levantar la mano bueno pero bien aprovecho la oportunidad que me das para decirte que que sí que que el dolor es una perspectiva errónea un momento que me parece muy importante como empieza la lección como nos confronta y como nos va diciendo solo un momento Julián aquellos que no quisieran que estarían grabados tienen que decirme primero porque entonces hago pausa de la grabación pero para ti está bien Julián ¿sí? ah sí sí no hay problema ok ok continúa por favor entonces decía que tan importante es tener conciencia de que el dolor es una perspectiva errónea como de que sea cual sea la forma que adopte desaparece una vez que la percibes correctamente y cuando tú estabas comentando tus sensaciones y tus molestias yo estaba viendo estaba experimentando contigo lo que he experimentado en otros momentos eh conmigo mismo ¿no? el el recibir una sensación y y sí prestarle atención a esa sensación y decir ah pero es que solamente se trata de una sensación y una sensación no es real una sensación no significa nada entonces esta sensación que tengo de dolor de cabeza o de que me duele la pierna o de que no sé qué no significa nada y ha sido comprobar seguir haciendo cosas y automáticamente esa sensación no no quiero decir ni siquiera ese dolor porque ha sido una sensación ha salido ha salido pero muy rápidamente muy rápidamente y eso lo practico desde hace tiempo entonces eh me gusta mucho me gusta mucho el confrontamiento de esta lección porque me habla del dolor me habla del júbilo y Jesús en el en el párrafo 5 como me ha gustado recordarlo en la sesión de esta mañana que me dice son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor y no puedo evitar como ayer compartía con María no puedo evitar irme rápidamente a las primeras lecciones y decir la lección 10 mis pensamientos no significan nada la lección 15 mis pensamientos son imágenes que yo he fabricado y la lección y la lección creo que es la 20 o la 23 pudo escaparme de este mundo renunciando a mis pensamientos de ataque que estoy sintiendo ahí que estoy experimentando ahí que soy yo que soy yo únicamente yo y en el párrafo 5 me dice Jesús nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno porque soy yo nadie excepto tú mismo puede afectarte eres tú me recuerda ahí es un poco como si me pusiese firmes y me dice eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves reconociendo simplemente lo que eres que tienes todo el poder que se te ha dado todo el poder tanto en el cielo como en la tierra y que es hora ya de que te lo creas de que lo sientas de que ejerzas ese poder por tu propio linaje por ser quien eres ya y me encanta me encanta saber que soy yo el que me voy al pozo el que me voy al suelo y el que me levanto y estáis ahí de testigos a los que estoy infinitamente agradecido porque me recordáis porque me ayudáis porque me acompañáis y porque tengo esa mano que me ayuda a levantarme cuando yo solo me he confundido no hay excusas fuera ya no hay hermanos a los que echarle la culpa no soy responsable de todo lo que veo elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí no hay más gracias Julián gracias cinco minutos y termino termino gracias ya quisieras añadir una frase para terminar simplemente simplemente mi agradecimiento y mi reconocimiento a esa a la manera en que nos despediste el martes diciéndonos y recordando o diciéndome y recordándome solamente tienes que aquietarte y ponerte en silencio aquietate silenciate y no hay nada más confía no hay nada más gracias muchas gracias muchas gracias Julián bueno lo que voy a hacer es cuando estamos en el último minuto yo voy a subir este dedo que significa tienes un minuto más quien quisiera sea segunda sí Rosana yo sabía que me ibas a nombrar bueno sí es cierto es cierto todas las sensaciones corporales son sensaciones corporales pasajeras pero que hay cuando esas sensaciones te muestran con esas sensaciones puedes hacerte un pretexto para obtener algo del mundo que es lo que yo he estado tratando de hacer este último mes tengo un trabajo que ya no quiero hacer y el pretexto es los dolores que me causan y yo sé que es mentira pero lo estoy poniendo de pretexto ante la gente que me puede disminuir el trabajo ya y me da y me da tanta risa porque comencé a soltar la idea son masajes yo hago masajes en un barco comencé a soltar la idea y dije bueno y quizá quizá si si yo les muestro una clase de yoga si les muestro una clase de pasión y yo misma me voy tachando las horas comencé a soltar el pretexto y me di cuenta que si yo soltaba el pretexto yo no iba a obtener lo que yo quería que era que me dejen en un barquito chiquito donde hay menos trabajo pero decidí soltar el pretexto y le llamé a mi jefa sabiendo que hijo no te puede ayudar tienes que ir al barco grande lo siento mucho entonces yo le dije está bien no hay problema pero como dice Julián soy yo soy yo la que me pongo los pretextos soy yo la que armo el cuadro de las lumbares que están colapsadas y todo pero cuando estoy en paz a mí no me duele nada no hay nada que doler solo me duele la idea de que hay algo que me duele entonces ya solté la idea y me voy y me voy y voy a tratar de estar con mi padre y ser feliz porque de hecho cuando fui a ese barco grande fui muy feliz como le conté a Claudia muy feliz pero muy adolorida o sea yo sentía que dentro de mí mis ojos brillaban o sea yo literalmente no critiqué a nadie no juzgué a nadie fui totalmente feliz pero estaba agarrada de dolor pero ahora yo voy a hacer lo mismo simplemente voy a ir allá y voy a dejar estar voy a dejar que pase lo que tenga que pasar y ya si me duele algo voy a recordar nada más gracias 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 Gracias. Yo creo que estas lecciones o estas enseñanzas que nos dirigen tan claramente hacia nosotros mismos y nuestra propia responsabilidad y a nuestros propios pensamientos se abre muy claro que depende de mí descubrir mis propios pensamientos y justo allá sea el cambio, son mis propios pensamientos y no un pensamiento que puse allá afuera en el mundo o en alguien otro. Y eso es todo el valor que este tipo de lecciones vienen. Bien, ¿quién quisiera enseñar más? Vivi, Liliana, Astri. Yo lo que siento muchas veces es que esos pensamientos de dolor los fabrico porque me da miedo cuando veo tanta luz. Es como un obstáculo que me pongo. Y bueno, solo estoy trabajando. Es como el que me asusto un poquito. Y es eso. Entonces vienen los pensamientos de dolor para tapar la luz. Eso es lo que siento y lo que me pasa. Pero lo estoy trabajando y me detengo y me silencio. Y el no hacer nada, sé quedarme y sentir que ya me lo ha dado todo. Y que así, en esa luz, puedo experimentarme en el amor que soy. Gracias, Liliana, gracias. Hola. Yo lo que quería compartir es que he empezado a utilizar un poco más lo que es darle todo el trabajo al Espíritu Santo. Era algo que por ahí a mí no le daba tiempo. Era como que se lo entregaba, pero al rato yo decía, no, no, yo lo tengo que resolver. Porque tengo que concentrarme para conectarme y lo tengo que resolver yo. Pero empecé a practicar un poco más lo de entregarle al Espíritu Santo y todo dolor, todo dolor de este mundo. Y que él se encargue tratando de no sentirme especial. Y bueno, es como una liberación que se nota. Es como sacarse una mochila de encima porque es como decir, al final no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada, lo puede hacer él y lo puede hacer perfectamente, o al menos hacerlo sin tener esa sensación de tener que resolver o decidir. Más que nada eso, el uso del Espíritu Santo. Para que haga el trabajo. Eso, nada más. Gracias. Bien, que estés aquí. Gracias. 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 Bueno, gracias. Es maravilloso ver que cada vez es más evidente para mí, con la lección de hoy, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, ¿no? Son los obstáculos que me pongo cuando estoy en la presencia del amor, ¿no? Cuando hay, como decías tú, Roxana, cuando estamos en esa dicha, estaba, no sé, feliz. Me puse a cocinar después de ayer que algo pasó con la cosa. Yo tengo algo con la comida y con cocinar y hoy me llegaron las verduras frescas, no sé qué. Entonces, me puse a hacer algo y quería hacer algo rico y fresco. Y la sesión, me metí a la sesión de un curso de Milagros Universal y mucha gratitud, mucha dicha. Tenía música. Bueno, estaba tan feliz. Y son los obstáculos que me pongo cuando estoy en la presencia de esa luz, de esa dicha, de esa... Y de golpes, un calambre en la mano. O sea, rarísimo. Y, uy, un infarto. O sea, como era como que el dedo se me torció y me colgaba la mano mucho, mi hijo de madre. Toda la mano se me tulló. O sea, nunca, la verdad, escucha. O sea, después de que se acabó la sesión, almorzamos con mi mamá y estaba recogiendo la loza y de golpe la mano se me empezó a encalambrar. Y lo pensé y dije, wow, un infarto. Y ahí la mano derecha a la izquierda. Es un infarto. Ay, buen madre. O sea, como, pero eso fue. Pero hoy mismo me quedé quieta. Y yo elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. O sea, no me puedo poner obstáculos a esta dicha y esta luz, esta gratitud que estoy sintiendo, ¿no? Es como, me encanta cuando nos ponemos, o cuando me pongo presente con la lección, con lo que me está sucediendo. O sea, y utilizo, utilizo la lección. Entonces, ahí mismo simplemente cerré los ojos, empecé a respirar y a repetir, ¿no? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No está pasando nada, ¿no? Y la mano empezó a, empecé a mover la mano. Sí. Gracias. Gracias. El calambre pasó. Gracias. Gracias. Estoy llegando a verlo como, como simplemente lo que es, ¿no? Luz que se va moviendo por el cuerpo. Se mueve por distintas partes del cuerpo. Y cuando uno lo piensa mucho, se queda. Y se queda por un tiempo. Y enseguida pensamos que es una enfermedad y después ya se complica toda la cosa. Pero cuando uno, yo tuve un ataque reumático en la espalda y en la parte dorsal que jamás había tenido. Y enseguida ya, oh, es reumatismo. Oh, ya estoy fregada. Y después dije, no, esto es pasajero. Esto está pasando por mi cuerpo. Pasando, literalmente pasando para salir por algún lado esa luz. Y nunca más volví a sentir, al menos esa sensación de frío reumático, artrítico, terrible, que tenía aquí, como una bola en la espalda. Entonces lo estoy comenzando a ver así y quiero seguir así. Para, para sí, para dejarlo ir. Para, para dejar que siga su trayecto, ¿no? Y seguir con la conciencia de que no soy un cuerpo que está pasando a través de mí para que siga lo que tenga que seguir. Porque no sabemos nada. Eso es lo que también se me vino ahora. Y ahí también es como más y más estamos acostumbrados a aceptar que los ojos del cuerpo no ven nada. Es como eso se pone más común para nosotros en la práctica, en la aplicación. Es como cualquier cosa en el mundo que veo, literalmente no está ahí y no veo nada porque mis ojos no ven nada. Y entonces todo lo que necesitas transferiría el mismo reconocimiento a la percepción sensoria. Porque es lo mismo. Lo que percibo en mis sensorios, como mi ejemplo fue, acerca de mi pie, tampoco no se puede percibir. Como mis ojos no ven nada, mis nervios en mi pie no sienten nada. Y así no hay nada para decir acerca de esto. Y claro que si tenemos sentimientos o sensorios de cualquier tipo, particularmente cuando es obvio que hay una indicación o un significado del dolor que es una situación de aprendizaje. Claro que es una lección, pero la lección solo aprendemos cuando trabajamos con nuestros pensamientos y reconocemos que es solo un significado lo que experimento ahora. Y este significado es solo un pensamiento es solo un pensamiento falso que puedo cambiar ahora. Bueno, la pregunta es, ¿va a terminar mi dolor, mi sensación? Finalmente sí, pero no puedo tener la expectativa porque todo lo que veo es una ilusión y la ilusión en su totalidad ya acabó. Nada de esto más está ahí. No puedo hacer como una expectativa, tener una expectativa o exigir, ¿no? Oh, eso no funciona o el milagro no funciona porque todavía tengo una percepción en mi pie, ¿no? Sí, es como solo trabajamos con el pensamiento y todo lo demás va a alinearse automáticamente cuando en la mente no más tenemos ningún uso de esta experiencia. Ningún uso. Eso es lo que me recuerdo. Ningún uso. Diana, ¿quisieras compartir? Cuando hablaste de la lección yo pensé que entró en mi mente cuál es siempre el obstáculo, el obstáculo hacia la paz. Y es como que soy el obstáculo. Siempre estoy interponiéndome. Y también eso de dejarse, siempre viene a mi mente eso de dejarme suceder, de hacerme a un lado. Y aquietarme. Y en ese estado no hay nada más. Y sí, cuando comienzo a ver aparentemente lo que está pasando afuera, que es un pensamiento mío proyectado, es solo eso, es solo eso, aquietarme y regresar. Lo que hablamos el otro día como enrollar la alfombra nuevamente y siempre volver hacia mí. Y en ese punto, cuando se está en quietud y se llega a ese estado de serenidad y de paz, el sueño se cae. No hay nada más. Así que gracias por la oportunidad de poder compartir. Es un buen punto. Gracias. ¿Alguien quien no ha iniciado su cámara quisiera decir algo? María, Maro, Milena, Elisa. Sí, yo quería comentar. Es que es bien interesante cuando sucede. Yo tuve una experiencia hoy mismo de algo a lo que le di significado. Y automáticamente vienen un montón de historias detrás y se le pegan y viene esa nube oscura. Claro, es como, no, me tengo que sentar a, soy yo, es mío el pensamiento, es mío la historia, me tengo que sentar a hacer la conversión y a soltar. Y es ese momento en que me tengo que aquietar, me tengo que callar, aquietar y tomarme el momento. Y se va, porque es mi determinación de que se vaya, de que yo no quiero cargar con eso, porque no tiene significado y no me sirve para nada. Y es una práctica realmente. Es una práctica la de automáticamente asumir la responsabilidad y estar dispuesto a hacer lo que, o sea, pararte ahí para hacer la conversión asumiendo la responsabilidad. Y eso. Y la práctica, claro que es tal como está descrito por todas partes del curso, ¿no? Porque comenzamos a investigar ciertos pensamientos, tal vez, acerca de pensamientos de ataque a nosotros mismos. Pero por fin, también, en la práctica estamos dirigidos y tocamos. ¿Te recuerdas? Hace una o dos semanas hemos compartido este ejemplo acerca de esta mujer que ha muerto de cáncer, ¿no? Y como tenía que tocar la culpa, ¿no? Y justo allá descubrí la culpa fue la oportunidad a transformar el dolor que ha experimentado durante todo el procedimiento de su enfermedad, ¿no? Y esa es la práctica, exactamente, ¿no? Que veo que puedo sin temor tocar mis más profundos miedos, mi más defendida culpa, ¿no? Y allá pasa algo en verdad, ¿no? ¿Cómo se habla? Maro, ¿quisiéramos compartir algo también? Hola a todos. Hola, hola. Gracias, muchas gracias por lo que están compartiendo porque sí me siento identificada con mucho de lo que dicen. Y lo que me gustaría compartirles es los milagros que he recibido con respecto. En mi pasado he sido alguien que usaba mucho el dolor, como acá una hermana nuestra manifestó, como para zafar de situaciones en el trabajo, o para reclamar amor, o para llamar la atención. Y he estado muy familiarizada con el usar mi cuerpo para estar en esa experiencia. Lo que el curso de milagros me trajo es, al recordar quién soy, al recordar que soy el amor, puedo estar teniendo una experiencia física que me preocupa, me doy cuenta cómo me atrae la atención, cómo siento que tengo que afligirme por eso, que me está doliendo, que me está pasando, que me tengo que ocupar de eso. Y toda mi atención se pone ahí, y cómo me doy la oportunidad, escuchando a Jesús, me doy la oportunidad de no dejar de ser el amor, aún sintiendo alguna situación en mi cuerpo, dolor, incomodidad, o lo que sea. Como permitir que venza el amor que yo soy por encima de los impulsos o de cómo debería actuar sintiéndome con dolor. Porque cuando estoy en el dolor, estoy molesto, estoy irritable, estoy de mal humor. Y recuerdo que el usar el amor que soy, el permitirle al amor ser, aparecer por encima de cualquier manifestación y preocupación física que pueda tener, hacer que realmente lo suelte, lo suelte, lo suelte porque hasta me olvido que está ahí. Y cuando me olvido que está ahí, desaparece. Digo, es tan literal Jesús, es tan literal cuando dice las cosas que, y en sus enseñanzas, que dice, dejarás de valorarlo y va a desaparecer. Y es así, ¿no? Pero para dejar de valorarlo, es esto que decimos, ¿no? Tomarme un momento, aceptar la responsabilidad de que nadie me está haciendo nada, mi cuerpo no me está haciendo nada a mí. Y asumir esa responsabilidad y dejar al amor que sea, poder sentir paz, aún experimentándome en una situación de dolor o de enfermedad o de lo que sea, no importa. Porque finalmente no permito que el ego cumpla su objetivo de llevarme a la culpa y a no poder salir de ahí, ¿no? Así que nada, eso. Gracias. Gracias, Maron. Gracias. ¿Holka? Bueno, yo tengo, con relación al dolor, tuve una experiencia hace más o menos un mes, que el dolor me tomó todo mi cuerpo, todo el cuerpo, y sentí mucho pánico, sentí mucho pánico porque, pues, me olvidé que yo no era un cuerpo en una forma inicial. Gracias a Dios, con la práctica de las lecciones, ya en este momento han desaparecido, desaparecieron los dolores. Sí tuve que hacer mucho ejercicio para pedirle ayuda al Espíritu Santo y no tener expectativas sobre lo que pasara o no pasara al cuerpo. Y bueno, esa es, ya en este momento, ya se fueron la mayor parte de esto. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Bueno, rompí también el miedo de participar, que es otro miedo que lo llevo cargando mucho tiempo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias, Olga. Sopa, me encanta. Gracias. Monia, gracias. Quien más quisiera, tal vez aquellos que no vemos con cámara, también estás invitado a iniciar tu micrófono y compartir, Leonardo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Pues yo quería compartir una experiencia similar a la del dolor y a la capacidad mental que nosotros tenemos sobre enfocar la atención en una cosa. Me di cuenta que, bueno, eso fue como hace en junio, como que me dio un dolor de garganta y pues obviamente uno desde el ego pues se asusta, pero entonces como que vino la lección y el recuerdo del curso y apareció un mensaje donde, donde yo enfoque mi atención, ahí estarán los resultados y me di cuenta que el dolor se incrementaba, era un dolor de garganta, pero cada vez que yo seguía pensando en que me dolía la garganta, me dolía. Pero entonces digamos que no fue, sino que pasara solamente una hora, más o menos, y literal hice la corrección en mi mente y recordé que no soy cuerpo y dejé de prestarle atención a eso. No, o sea, no, 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 no es mi problema lo que estuviera pasando aquí y literal en ese momento cuando reconocí la verdad y dejé de prestar atención a eso, se desvaneció, desapareció como si nada, como si no hubiera pasado nada. Entonces esa parte me pareció increíble y pues digamos que actualmente he tenido algunos problemas, por decirlo así, lo digo en la forma, en la forma con, con algunas creencias que yo tengo que me, que me creen un ser limitado respecto de pronto a nivel laboral o eso, pues puedo decir que por la pandemia de cierto modo he cogido diferentes hábitos a los que antes de la pandemia tenía, entonces pues digamos que lo cuento ahora, pero quiero que se dé la expiación y se dé la corrección. La verdad es que yo, yo puedo con todo y yo, y el poder está en mi mente y yo no tengo ninguna limitación de ninguna índole y el único que ha estado, el que ha estado distorsionándome de la verdad e impidiendo que avance es el ego, la verdad. Entonces quiero entregarlo, ese pedido en este momento de poder ver la verdad no, no a medias, no a medias, no en algunas cosas sí, como que en unas áreas de la vida sí y en otras no, sino, sino verlo de forma global, unirme a la verdad. Por completo, ¿no? Pero pues estamos en, digamos que en este caminar y pues es la primera, es que comparto la verdad. Me siento muy bien de compartir y pues muchas gracias por esta oportunidad y bendiciones a todos. Gracias, querido Leonardo, que bien escuchar que estás enfocándote a la verdad. Es como en la lección que Jesús nos enseña que el dolor es una perspectiva errónea, ¿no? De hecho en el urtext creo que lo ha usado, es una perspectiva falsa, ¿no? Y se puede compararlo como ahora se ponen muchas informaciones, ¿no? Sí, particularmente acerca de COVID, vacunación y todas estas cosas, son informaciones falsas, ¿no? Y lo sabemos que los círculos de conspiración le encantan compartir información falsa, ¿no? Y así aquí puedo vincularlo. Ah, el dolor es una perspectiva falsa. Eso es dolor, ¿no? Si comparto algo que no es la verdad. Y Leonardo, gracias por compartir la verdad, ¿no? Y dirigirte a la verdad. No, 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 no. No, 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 no y así que la gente ha sido el y el centro de la y y la y la y la y la 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 y la y la Yo creo que aquí está preguntando qué es lo que me da a redes sociales No sé que no hay ninguna Ninjada de nosotros prop mapas Entonces, hay que decirle que hay un... ...cambio, ¿y... ...cambio, que es una... ...cambio, que es una... ...puesa que hable, que no hay problema. ...cambio, que... ...o, que es una... ...puesa que no hay que ver con esto. ...y hay que hacer que... ...no, ah, todo el... ...que es un... ...que... ...y hay que hacer eso. Gracias. No escucho nada. ¿No están hablando? No se escucha nada. Estoy en un tren de... Gracias. ...yendo de Virginia a May. Gracias, Nerlita, muchas gracias. Hey, Jorge, ¿estás en el avión espacial o no sé en cuál? ¿Quisieras compartir algo? Estoy yendo a Marte. ¿Me escucharon? Sí, le escuchamos. Ah, qué bueno. Ok. Gracias. Estamos compartiendo, Jorge, nuestros reconocimientos acerca de cómo cambiar nuestra mente acerca del dolor. ¿Quisieras compartir algo con nosotros? ¿Tienes respeto? Bueno, efectivamente... Bueno, el dolor es un pensamiento, es una idea. Y si pensamos en positivo, pensamos con el Espíritu Santo, se desaparece. que no ve, no existe, o sea, no pueden sentir dolor, ¿no? Creo que eso es así, porque a mí me pasa... Bueno, tu risa, tu risa nos enseña muy con claretad que has reconocido que no existe. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno... No tienes suficiente experiencia como practicarlo o mirar esto, ¿no? Bueno, de cualquier manera, si alguien todavía quisiera compartir, última posibilidad y si no continuamos en una hora en nuestra agrupación y lo dejamos, ¿estamos bien o todavía alguien quisiera compartir hoy? Bueno, decimos de seguro gracias al Espíritu Santo para abrir este espacio hoy para esta sesión. y compartir. Sí, no, no hay nadie que han dado tiempo o espacio que no sabe acerca de una experiencia del dolor, ¿no? Eso es muy común, ¿no? Con el curso se puede decir, Oh, solo he comenzado, no tengo nada que decir, ¿no? Porque no sé... No, acerca del dolor todos podemos compartir algo, ¿no? Nadie tiene excusa, acerca de este tema, ¿no? Ok, entonces compartimos una canción más y nos despedimos. Muchas, muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias. ¿Por qué estamos con hermanos de Argentina y Uruguay? Tengo que tocar una canción de Argentina. ¿Alguien conoce al jardín de la república? Mercedes Sota. Mercedes Sota. Mercedes Sota. Bueno, vamos a despedirnos. Tiene mucho corazón, ¿cierto? Mucho enojo. Sí, gracias, gracias. Gracias. Impresionante, no, esto me hace... Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.